¡Hey! Qué bueno que sigan por allá porque hoy estamos así como bien acá, ¿no? Porque tenemos a muy buenos actores, actrices, cantantes, bailarines, pero en especial tenemos aquí a un actor que conocemos mucho tiempo y es Antonio de la Vega, hombre, que tienes un apellido muy español, venga. Como el zorro. Yo sé que estás con serie en el Canal 11, aparte películas, o sea, cuéntame un poquito cómo has estado, porque ahora sí que nos vamos a estar al mismo tiempo, ¿cómo está Antonio de la Vega? Pues sí, afortunadamente, ahorita estoy con la serie de Bienes Raíces en Canal 11, estamos al aire. Yo ahí empiezo a jugar a partir del capítulo 8, y está bien padre, de hecho estaba ahorita chateando con una persona que me empezó a decir, ay, oye, tu personaje, no sé qué, está bien padre, es un hijo de la ch... no sé qué, y es súper manipulador. Y yo así, ok, me gustó. Que suene. Que suene el personaje. No, y es que está padre porque yo aunque no lo interpreté así, pues evidentemente lo que está en el guión pues lo lleva a las acciones del personaje, hacen que la gente lo vea así, ¿no? Aunque yo lo veo más humano, ¿no? ¿Cuál es el personaje que quieres hacer en tu vida? O sea, que dices tú, hijo, es que este es el que me gustaría hacer. Ok, buen punto. De hecho estoy en eso, estoy escribiendo, estoy empezando a hacer las escaletillas de un personaje biográfico. Yo soy bien clavado, me gustan los personajes dramáticos, la neta sí, sí me gustan los personajes dramáticos, pero me encantaría ya hacer algo de comedia, tengo muchísimas ganas de hacer comedia. ¿Qué se necesita para estar en lo que tú estás? O sea, para actuar, para la música, para todo eso que te gusta, que esta pasión que es para ti. Pues realmente lo que acabas de decir es pasión, ¿no? Realmente no es una carrera fácil, es una carrera que te lleva muchísimos años. Es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y sí necesitas tener mucha pasión, mucha paciencia, tener mucha fe en tu trabajo, prepararte mucho, cultivarte, conocer mucho, ver mucho cine, escuchar mucha música, ver mucha televisión, leer mucho. Échate el flautín, aquí todo el mundo, canten o no canten, se echan el flautín. La voz como la traigo, señores, ustedes no saben, llevo todo un fin de semana con tos, gripa, pero ¿qué parte quiere usted, maestro? ¡El flautín! ¡Y el flautín del pastor! ¿Qué sigue? No, nada más en el flautín. ¿De acá? Sí. Dime, ¿cuáles son tus planes para toda la banda que nos está viendo? Y para que estén viendo páginas, todo lo que tengas. Pues mira, ahorita las películas sin memoria de videocines, se estrenará a mediados de año, viene el estreno de La Profecía de los Justos, está la serie de Bienes Raíces al Aire en Canal 11, todos los jueves a las 10, domingos a las 10 y media. Viene la película también de Asesinato y Reencarnación, yo también calculo que por ahí de agosto estaremos saliendo. Y Primero Dios, la otra película que filmé el año pasado, que es Ventanas al Mar, la coproducción de España-México, yo tengo toda la fe que también puede salir ya este año, porque estuvo muy bien realizada. Y proyectos personales, pues yo ya empiezo a, te digo, a generar lo mío, a generar mis propias historias, además soy fotógrafo, estudié fotografía cinematográfica, precisamente estuve tres años en Madrid estudiando eso y actuación. ¡Míralo! ¡Míralo! Sí, soy todo un estuchito de monerías. Ya me dio la envidia, ir a hartas películas, series, estudiaste, ¿no? Si no conoces a Antonio de la Vega en este momento, de verdad métanse por ahí y busquen la página. Bueno, estamos en la construcción de la página, es www.antoniodelavega.com Tengo un Twitter, Antonio de la Vega. También tengo una página en Facebook para cualquier persona que quiera entrar, es Antonio de la Vega. Fotos, videos, estamos construyendo la página ya completamente. Esto va aquí a Antonio de la Vega en Skull TV. No le caigan, seguimos con mucho más. Gracias por venir, Manu. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias. Y véanlo. Vean todo lo que ha hecho. Maravilloso, vámonos. 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 Vámonos.